Muchachos, yo quiero que pares de hacer estos hábitos todos los días porque yo te garantizo que al 100% te hace ver menos atractivo y estos hábitos son algo que yo diría casi 99% de los hombres que miran este video probablemente cometen estos hábitos porque yo te voy a decir algo, hasta yo los hacía pero tienes que pararlos, empecemos. Número 1, cubriéndose la boca cuando hablas. Esto ocurre bastante, a donde estás hablando con alguien y te empiezas a cubrir la boca. Usualmente sale de inseguridad, sale porque no te sientes confortable y la otra persona está leyendo esto. Cuando usted nota algo que se está cubriendo la boca, subconscientemente usted ya piensa, algo me está escondiendo, este tipo se mira muy inseguro, no se mira confiado en lo que está diciendo. Encima de esto, también cubre el fluido de la conversación que te hace sonar más trabado o como que las palabras no te están saliendo claramente. Muchachos, cuando usted habla con alguien, usted quiere verse confiado, quiere pararse detrás de cada palabra de la que está diciendo y usted quiere que haya un fluido claro que puedan ver cuando te están hablando sin que usted cubra su boca. Número 2, llegar tarde. Muchachos, una de las peores cosas que puedes hacer, cuando estás en una primera cita y le dijiste a la tipa, nos vemos a las 7 de la noche, usted no debería llegar a las 7 y 5, 7, 10, 7 y media. No, muchachos, usted debería estar ahí a las 6.50, tempranito, llegar 5 o 10 minutos antes y estar puntual. Muchachos, no hay nada menos atractivo de que alguien que nunca llega a tiempo o siempre pasa cancelando último minuto. Si usted hace cualquiera de esas dos cosas, ninguna persona va a querer estar alrededor de ti porque no sos reliable, no puedes contar en ti y encima de eso no estás respetando el tiempo de las otras personas. Número 3, no ducharse por la mañana. Yo todavía no entiendo esto como un tipo puede dormirse por 10 horas, está revolcándose su propio sudor y su propio aceite, su propia piel toda muerta en su cama, levantarse y salir todo sucio, mugroso, ni se ha bañado. En mi opinión es asqueroso y te prometo, muchachos, la gente nota, la gente nota porque tienes un olorcito que como que no cae bien, muchachos. Bañándose por la mañana es uno de los mejores beneficios que puedes hacer a donde te vas a refrescar, te vas a sentir elevado y puedes correr por tu rutina de aseo toda la mañana que también te va a elevar. Agarras tu fragancia rica, especialmente de Santa Lucía, te la echas, muchachos. Ahora andas caminando como un hombre que se siente 10 de 10, eres un hombre atractivo y ves, miren, miren, no se los voy a recomendar, pero si no se van a bañar, lo último que por lo menos deberían de hacer es ponerte una buena fragancia para cubrir un poco de ese mugre. Aunque la fragancia de Santa Lucía siempre va a oler mejor, en piel limpia, muchachos. Si no tienes una buena fragancia, esto es algo poderoso que necesitas en tu baño y ves que nuestra colección de Santa Lucía, la colección oscura que acabamos de diseñar y sacar ha sido la mejor vendida que hemos sacado, muchachos. Y es una razón fácil. La colección huele fenomenal. Cada fragancia que diseñan, muchachos, tiene una historia. Una historia y viene con notas únicas que no vas a hallar en ninguna otra fragancia. Tiene un olor único que no vas a hallar en el mercado, pero es magnético. Te hace oler irresistible. Si quieres ver más detrás la historia de la creación de Santa Lucía, tenemos todo un video. Si cliques el link que está ahí abajo, chequeas santalucía.com, va a haber un video en la parte de abajo donde puedes ver la colección completa y exactamente cómo fue diseñada la colección. Pero encima de eso, muchachos, si quieres una buena fragancia, algo de alto nivel, cómprate una Santa Lucía. Ves que las puedes comprar individualmente, pero si yo fuera usted, cómprate el paquete de tres. Cuando te compras los tres del paquete, yo te voy a dar un descuento de 150 dólares y encima de eso, te voy a hacer envíos gratis y retornos gratis si vives en Estados Unidos. Muchachos, si quieres algo para que hueles delicioso, que quede ese link que está ahí abajo. Número cuatro, tratas a las otras personas pésimos. Ves que estudio tras estudio ha hallado que no una, sino la calidad más atractiva de un hombre es un hombre que sea generoso, un hombre que sea bueno. Ves que encima de la confianza es la característica que toda mujer quiere. Si sos el tipo de hombre que trata a otras personas, especialmente las personas que trabajan en servicio, ya sea tu mesero, tu barrista, ya sea tu taxista o el que te maneja de Uber, a quien sea, que usted trabaje o mire de menos o le hable como que fuera de menos, muchachos, instantáneamente te hará menos atractivo. Número cinco, tartamudear. Igual como cubrirse la boca cuando usted empieza a tratamudear y trabarse en sus palabras, muchachos, esto va a ser fatal. Y no estoy hablando, obviamente, si tienes un problema médico, eso es completamente diferente. Estamos hablando de esto pasa naturalmente a la gente que se siente insegura. A veces cuando a usted, digamos, se le acercas a una tipa y empiezas a hablar y no sabes qué decirlo, primero que pasa es que empiezas a tartamudear, empiezas a ver para otros lados y ya con el tartamudear una vez, ya estás sobrepensando en tu cabeza, las cosas están saliendo de control y no lo puedes parar. Por esto, muchachos, yo siempre les sugiero, cuando llegas a una situación que vas a tener una conversación que te va a hacer sentir un poco inconfortable, relájate. Yo quiero que controles la velocidad de la conversación, queriendo decir, no tienes que hablar tan rápido. Es que ahora yo estoy hablando más lento. Lo que esto me está dejando hacer es me deja pensar. Ahora yo sé lo que voy a decir claramente y lo puedo decir claramente sin tener que tartamudear. Y encima de eso, como yo estoy controlando la velocidad de la conversación, ahora me miro más confiado y más dominante en esa conversación. Número seis, no dormir. Y esto le pasa, ¿ves qué? Muchachos, muchos hombres, especialmente de 18 a 30, no respetan el sueño, ¿ves? Que no nos importa. Es como algo que ni lo pensamos porque estamos haciendo tantas cosas. Te quedas por la noche levantado hasta las 2, 3 de la mañana. Te levantas a las 8 de la mañana. Muchachos, tienes que estar durmiendo por lo menos 7 horas diariamente y tienes que respetar el sueño, ¿ves? Que cuando duermes es cuando tu cuerpo se replena, cuando tus músculos crecen más, cuando tu mente se puede replenar para el siguiente día ser más creativo, poder resolucionar problemas más complejos y poder pensar y tener mejor memoria, tener mejor energía que se traduce a confianza. Muchachos, si no estás durmiendo, no estás podiendo recuperar tu cuerpo y tu mente para poder trabajar a tu potencial. Y finalmente, número siete, no hacer nada. Muchachos, si tú eres el tipo que no hace nada en su vida, en otras palabras, usted nota que hay problemas en tu vida, ¿verdad? Tal vez estás sobrepeso, tal vez no haces suficiente dinero, tal vez no sos suficientemente confiado y dejas que ese problema se siente ahí, obviamente te va a ser menos atractivo. ¿Ves? Que como hombre, usted debería de analizarse. Yo hago esto a cada tiempo. Ok, ¿cuáles son mis debilidades? ¿A dónde no tengo fuerzas? Ahí es a donde voy a trabajar más duro. Ahí es donde me voy a enfocar y poner más esfuerzo para convertir esas debilidades a mis fuerzas también para que puedan estar todos al mismo nivel. No dejes que tus problemas se sienten a un lado porque te van a bajar tu atractividad. Muchachos, eso es todo de mi parte de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like ahí abajo. También, muchachos, no se olviden de compartir este video con ese video que sea. Eso es todo de mi parte. Mira la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!